Música ¿Qué tal? Bienvenidos a este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Paola Rueda y Juan Carlos Yepes. ¿Ha escuchado que la gente feliz es más productiva? Hoy Fabián Villena, español, nos lo cuenta en detalle aquí en Negocios. Hablaremos sobre el papel del e-learning en el mundo corporativo que cada vez cobra más importancia. De eso hablaremos con el indio Sash Chaudhry. Nos encanta abrir espacio a las fundaciones, a las entidades que están transformando nuestro país. Hace 100 años nace Gota de Leche y hoy vamos a hablar un poco de esa historia. ¿Por qué es importante tener un dominio propio en internet? Nos lo cuenta Eduardo Santoyo de Punto Co y nos revela otros consejos. Música Fabián Villena es del Instituto de Actitudes Positivas. Pues él nos va a contar cómo es que esto de la felicidad tiene que ver con productividad en las organizaciones cuando hablamos de personas cada vez más integrales. Pues bienvenido Fabián, qué bueno tenerlo acá. Para mí es un auténtico honor. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros y precisamente para hablar de felicidad. Fabián, cuéntenos desde el Instituto cómo han venido ustedes identificando que esto realmente es un tema del cual las empresas deben hablar. Fíjate porque cada vez los datos nos dicen algo que probablemente nosotros ya sabemos, incluso nuestras abuelas ya sabían, que las personas cuando son más felices, cuando las personas están más centradas y encuentran más sentido a lo que hacen, al final las personas son más productivas. En concreto hay datos en investigaciones en Harvard por Sonacor que hablaba que las personas felices son un 31% más productivas. Y es más, aquellos vendedores que son más optimistas son un 56%, aumentan un 56% sus ventas. Quizás una de las claves es vivir más el presente, estar en el aquí y en el ahora. ¿Cómo lo han visto ustedes que en definitiva esto funciona y que está generando esa transformación que se requiere? Paola, desde luego has dado una de las primeras claves que son fundamentales que es estar presente en el presente. Esto que ahora se llama del mindfulness, que en una ocasión una alumna dice, mi abuela lo explicaba muy bien, dice, estate en lo que estás. Es poner los cinco sentidos en aquello que estamos haciendo. Ahora cada vez es más complicado porque estamos en la era de la humanidad que tenemos más estímulos. Entonces es muy difícil centrar la atención, tenemos que entrenar nuestra mente para ello. De hecho un montón de investigaciones también que se han realizado nos hablan que las personas cuando hacen algún tipo de meditación, entrenan su mente para llevar la atención donde ellos quieren, son muchísimo más productivas y rinden muchísimo mejor. ¿Qué nos ocurre muchas veces en el trabajo? Que caemos en la falacia esa de la multitarea. Nos creemos que somos más útiles cuando estamos haciendo tres cosas a la vez. Lo que nos dicen las investigaciones es que estamos haciendo los tontos realmente. Porque cuando estás haciendo tres tareas a la vez, tu atención se está dividiendo, vas a hacer esas tareas con menor calidad y tardando más tiempo. El reto está en entrenar tu mente para que lo más importante que estés haciendo en ese momento sea lo más importante. En concreto ahora mismo lo más importante que existe en mi vida eres tú y las personas que nos están viendo por la tele. ¿Y qué pasa cuando esa energía no se centra en lo que depende directamente de nosotros? Fíjate lo importante que es diferenciar dos patrones de perfil de personalidad. Hay personas que viven desde el victimismo y hay personas que viven desde la responsabilidad. Desde la responsabilidad, ¿qué quiere decir? Nos centramos en aquello que depende de nosotros. Porque si lo que hacemos es centrarnos en aquello que no depende de nosotros, nos va a generar impotencia, nos va a generar lo que Martín Selimán hablaba de indefensión aprendida, que es que bajo los brazos. Porque pienso que no puedo hacer nada. Frustración incluso. Por supuesto. Porque al final, cuando tú estás actuando, esforzándote, pero de manera desencaminada, porque no te has hecho una gran pregunta, que es ¿qué está en mi mano hacer para trabajar este asunto? Cada vez que tengas una preocupación, céntrate en tu zona de influencia. Ojo, no quiero decir zona de afectación, porque por ejemplo, que suba el IVA, eso te afecta a nivel económico, por supuesto. Pero está en tu mano cambiar que suba o no, pues déjaselo para que se centren en aquellas personas que dependen de ellos. Tú centra tu tiempo, tu atención y tu energía en aquello que depende de ti. Está clarísimo que el e-learning cada vez toma más fuerza en el mundo corporativo con diferentes aplicaciones. Sacha Audrey es de la India y hoy nos va a contar sobre esa aplicación del e-learning en el mundo de los negocios. Aprendizaje virtual es un sistema online para entrenar a los empleados o estudiantes en caso del sector educativo. En empresas, depende del tamaño de empresa, hay 10 o hay 1.000 empleados. Y entrenar a todas las personas es muy difícil. Y en estos días, como tecnología y el mundo está cambiando tanto, es muy, muy importante para que los empleados sean muy bien entrenados. Qué interesante que Sacha nos cuente por qué el e-learning llega a las compañías. El e-learning o aprendizaje virtual sirve para todos los cargos, desde gerente hasta un empleado bajo cargo. Por ejemplo, si usted está en venta y ya por redes sociales, ventas han cambiado mucho. Y con este aprendizaje virtual usted puede capacitar a los vendedores mucho más fácil, mucho más rápido, para que cada año, cada seis meses, usted pueda dar más entrenamiento para que ello sea actualizado con nuevas tendencias en mercadeo. Así, por ejemplo, es para los vendedores. O si usted es estudiante y está aprendiendo algo, por ejemplo, negocio internacional y tiene estudiantes en varias partes del mundo, así con la aprendizaje virtual usted puede tener videoconferencia o evaluaciones online para aprender mucho más fácil. Bueno, y finalmente es importante conocer los beneficios del e-learning para el mundo. Nos lo cuenta Sacha. Con el e-learning usted puede ahorrar casi 50% de gastos en entrenar a sus empleados. Eso es uno. Y segundo es que imagínate, por ejemplo, Sura. Sura tiene asesores de venta en todo el país de Colombia. Y para traer a todos los vendedores en un lugar, en una sala y entrenar ellos cada tres meses, cada seis meses, es muy costoso y también es muy difícil logísticamente para atraer a toda la gente en un lugar. Con aprendizaje virtual es mucho más fácil y más barato. Hoy les tenemos a un experto internacional, el español Pablo Ferreiros. Él es doctor y docente en marketing y nos va a hablar sobre esos retos frente al cliente que tienen las empresas hoy. Bienvenido, Pablo. Principalmente yo creo que hay varios retos que están aconteciendo en el mundo de las empresas, en el panorama del cliente. Principalmente se ha producido un cambio en el mundo del marketing a nivel del consumidor, de cómo se está percibiendo el consumidor. Estamos ante un nuevo panorama de medios en el que hay muchísimos menos medios. Es muchísimo más complicado llegar a las audiencias porque se han fragmentado. Tenemos a un consumidor que es muchísimo más inteligente, que tiene muchísima más información, muchísimo más acceso a la tecnología, que está muchísimo más informado y que no está esperando lo mismo de las empresas que lo solía hacer antes. Entonces el reto a las empresas es ver cómo llegar a ese nuevo consumidor y qué adaptaciones están haciendo, qué cambios están haciendo las empresas para adaptarse a este nuevo consumidor en el nuevo contexto de los medios y del marketing. El primer reto de alguna forma yo pienso que sería precisamente conocer a este nuevo prosumer, que es un consumidor profesional, muchísimo más inteligente, que no está esperando los mismos mensajes de las empresas que solía esperar antes y por tanto habrá que ver de qué forma o de qué caminos o qué medios tenemos que disponernos para llegar a este nuevo consumidor. De alguna forma en esa misma línea el segundo reto sería customizar todos nuestros mensajes, adaptarnos, personalizarnos, puesto que el concepto de comunicación de masas o de simple el concepto de masa en sí ya es un insulto para nuestro cliente, es un cliente que quiere mensajes personalizados, que quiere que no se le trate como uno más y quiere una comunicación en la que se sienta realmente protagonista. Pablo, creo que es muy importante que enfaticemos en que estamos hoy en la era de las emociones. Entonces, ¿qué hay para decir al respecto? Estamos en la era de las emociones, de las experiencias, de los sentimientos y todas las marcas han pasado por tres etapas muy claramente diferenciadas. La primera es una etapa en la que todas las empresas estaban hablando de producto, qué características tecnológicas, técnicas, objetivas o racionales tiene mi producto y cómo se lo voy a vender a mi cliente. El problema que tenemos ahí es que estamos haciendo que nuestro cliente tome decisiones basadas principalmente en motivos racionales, por tanto va a tomar las decisiones a nivel cerebral con el neocortes, con la parte racional. Entonces, ahí por lo general el criterio más distintivo es el precio. Entonces, si no somos los más baratos en precio, no nos interesaría realmente meternos en una pelea por precio. Después, como hace diez años, todas las empresas mudaron al terreno de la marca, pensando cómo puedo subirle el precio a mi consumidor sin que tome la decisión racional de irse a la competencia porque son más baratos. Entonces, todo el mundo comenzó a generar un soporte en el cual atribuir las características de mi producto y ese soporte es la marca. Y ahí así que podemos generar una conexión emocional, un engagement. Y la última etapa sería la etapa de las experiencias. Por lo tanto, hemos pasado del producto a la marca, a las experiencias. ¿Qué experiencias le estoy haciendo sentir a mi consumidor? ¿Qué emociones, qué sensaciones, qué vibraciones? Y con todo ello, generar una conexión emocional a un nivel que nunca antes la hemos tenido. El cuarto reto sería, de alguna forma, renunciar a parte del mercado o renunciar a características, puesto que las marcas hoy en día son muchísimo más especialistas, se centran muchísimo más en solo una característica, por lo que nos dijo Roser Reeves en su día, la USP, la Unique Selling Proposition, en la que solo tenemos que grabar a fuego un mensaje, una característica en la mente de nuestro consumidor. Pablo, ya sabemos que los deseos del cliente son muy importantes, pero ¿cómo anticiparse a ellos? ¿Cuáles serían esas claves? Esto lo trabajamos nosotros mucho en Neuromarketing, que es precisamente tratar de entender la mente del consumidor del siglo XXI. ¿Qué está pensando nuestro consumidor cuando está delante de nuestra marca? ¿Por qué le gusta? ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué nos compra? ¿Por qué no nos compra? Entonces, todo esto lo medimos, hemos importado de la tecnología militar y de la medicina, como son muchos aparatos que nos sirven en Neuromarketing, al mundo del marketing. Bienvenida Laura y cuéntenos la importancia de generar confianza para estas compras online. Cuando hablamos de generar confianza en las compras online, tenemos que entender que no solamente los pagos electrónicos son relevantes. Si bien ese es el tema sobre el cual en Place to Face somos expertos y es a lo que nos hemos dedicado por más de 18 años, nosotros estamos convencidos de que hay otras razones por las cuales a las personas les da susto comprar por internet y es en trabajar en toda la experiencia de compra, en lo que las marcas se deberían fortalecer. Y si en la comunicación Face to Face o Persona a Persona es importante la claridad, imagínese cuando usted está buscando información en el ordenador, en esa página de internet, ahí sí que todavía es más importante esa claridad, ¿no? A los usuarios les da susto comprar cuando nunca se han enfrentado al canal, entonces las marcas deben buscar mecanismos diferentes que les permitan a esos usuarios sentirse tranquilos, por ejemplo, ofrecer la opción de que paguen en el momento en el que el producto llega a la casa, una vez pueden tocar el producto, darse cuenta que lo que recibieron sí fue lo que ellos realmente compraron y esperaban recibir, esa es una de las formas como podemos generar confianza en el canal. Y si en su empresa física usted tiene la política de que si el cliente no está a gusto, tiene una circunstancia con el producto, pueda devolverlo, pues que estas devoluciones también sean posibles en este mercadeo por internet, ¿cómo es esto? Debo mostrar en mi tienda virtual de manera clara y contundente todas las políticas de devoluciones y debo facilitarle al usuario la vida en el momento en que necesite hacer una devolución, que devolver el producto sea casi tan sencillo como es comprar, porque de lo contrario, pues el usuario dice, es muy fácil comprar pero cuando me arrepiento y quiero devolver algo o porque no me sirvió, es muy difícil, entonces digamos que la logística inversa debe ser igualmente sencilla. Normalmente las marcas le ofrecen a sus clientes la posibilidad de que hagan la primera devolución gratuitamente, en la siguiente oportunidad en la que necesiten cambiar el producto, ahí sí el usuario debería asumir los costos. Entonces ese tipo de estrategias, el envío gratis cuando compras más de un valor o hay algunas marcas que incluso no tienen unos valores mínimos para darle el envío gratuito a los clientes, también son estrategias que sirven para generar confianza en el canal. Hay una cosa importante que no tiene tanto que ver con la confianza, pero sí con la experiencia de compra en general y es que las marcas a veces creen que solamente cuando ofrecen precios inferiores los usuarios van a comprar. Muchas veces es la experiencia en general, que el producto me llegue en menos días, que pueda comprar un producto que solamente puedo comprar si hago la compra online, cuando son productos exclusivos o darle la posibilidad al usuario de que compre un producto y por la compra le regalo un bono para que realice futuras compras en ese canal o en otros canales si las tiendas venden también en tiendas físicas. Entonces al final creo que la experiencia en general es lo que hace que el usuario se sienta seguro o no al momento de comprar. Hay que estar en la web, está clarísimo, pero hay que estar con el propio dominio, porque eso es tan importante. Eduardo Santoyo de Punto Co nos lo explica. En Colombia hay más de 27 millones de personas conectadas a internet y en el mundo más de 2 mil millones de personas. Eso ya de por sí representan cifras interesantes que llevan a pensar a un empresario sobre la importancia de estar en internet, de poner la oferta de sus productos y servicios en esa inmensa red que de alguna manera puede entonces tener acceso a lo que nosotros ofrecemos y vendemos de manera muy fácil y de manera cada vez más cercana en nuestro vecindario, en nuestro domicilio, en nuestro barrio, en nuestra ciudad y en nuestro país. Hay más consumidores, hay más consumidores conectados y más consumidores a los cuales podemos llegar rápidamente. Cada día también es más fácil pensar en la presencia en internet. Los mitos que había en el pasado sobre el costo, sobre la dificultad que representaba tener una presencia en internet propia se han ido desvaneciendo y cada vez resulta más barato tener esa presencia en internet. tener un dominio propio con el nombre de su propia empresa, que le dé significado, que le dé identidad y que le dé facilidad de recordación a sus clientes o personas interesadas es tremendamente importante para eso. Busquen entonces su dominio, busquen el nombre de su empresa. Y fíjense una estrategia para participar en este entorno digital. No se dejen atropellar de lado sin tomar parte activa de lo que es esta nueva oportunidad que ofrece la economía digital para la transformación de nuestros negocios. Finalmente, Eduardo, nos parece súper importante que nos comentes sobre la supervisión en internet. ¿Por qué es tan clave no solo en el mundo corporativo, sino también inclusive en el entorno familiar? En general, ha crecido significativamente en esto gracias al incremento de la cultura digital en el planeta y sobre todo en nuestra región, en América Latina, la conciencia de tener claro que el uso de internet, así como tiene elementos positivos, puede tener elementos que no son tan positivos y merecen nuestra atención. En particular, llama la atención ahora la creciente actividad y el creciente interés de los padres que están teniendo los adultos y que estamos teniendo todos en relación al uso de internet por parte de los menores. En el campo social, resulta que los niños entran a internet por las redes sociales, entran interactuando con amigos y de alguna manera tienen vulnerabilidad ante actividad maliciosa que se puede estar desarrollando en internet. Hemos encontrado en estudios recientes entonces el creciente interés de los padres por hacer un monitoreo y el derecho que tienen ellos para revisar qué es lo que están haciendo sus hijos menores en internet. Esto en el interés siempre de preservar la familia, preservar la salud y el bienestar de todos. Internet es tremendamente potente, tiene potencia para ser bueno en actividades sociales, familiares, de gobierno y de cultura. Eso ya lo hemos visto y allí la cantidad de personas conectadas son una evidencia de eso, pero también ofrece riesgos que van alertando a la comunidad sobre la necesidad de estar atentos a la actividad que se ejerce en esta red, sobre todo aquella que ejercen y que hacen los menores, para quienes todos tenemos un alto grado de responsabilidad en su cuidado. Y hoy en Negocios les traigo una historia maravillosa. Se trata de Gota de Leche que a propósito está cumpliendo 100 años. Salas Cunas, las primeras que hubo en la ciudad de Medellín. Yolanda Gómez es la directora de Gota de Leche. Pues bienvenida Yolanda a Negocios, qué bueno tenerla acá. Y cómo así que todo empezó con una gotica. Gracias por la invitación. Para nosotros es un honor poder compartir esta historia. Efectivamente, hace 100 años, el 17 de mayo de 1917, un sacerdote jesuita decidió aportarle una gotica de leche a mamás gestantes. Al pasar los días, ellos se dieron cuenta que esa mamá gestante estaba teniendo su bebé y lavaba ropa en la playa, en la quebrada que pasaba por la playa, que era la quebrada Santa Elena, o iban a trabajar en servicios generales y su bebé estaba al lado. Entonces decidieron guardar a los niños para que las mamás puedan trabajar. De ahí que nuestra misión sigue siendo esa, aportarle un desarrollo integral a los niños de primera infancia, mientras las mamás trabajan. En 1917 eran 40 niños, hoy son más de 400. ¿Cómo ha sido ese crecimiento, digamos, para poder lograr esta cobertura? Bueno, este crecimiento se ha logrado gracias al aporte incondicional de empresarios, de fundaciones de segundo piso, de entidades que han creído en la primera infancia y que le han apostado a este gran proyecto y a este gran proceso. De ahí que estamos llegando a los 100 años, beneficiando a miles y miles de generaciones y encontramos historias muy bonitas a lo largo de toda esta trayectoria. Ese conocimiento cada vez más cercano de las familias, sus necesidades y sobre todo para poder establecer cuáles van a ser los horarios, cuál va a ser ese complemento que le vamos a dar en este espacio para que realmente pues crezcan sanos y felices, ¿no? Efectivamente hay una caracterización de las familias. Hemos detectado que el 66.6% de las familias son disfuncionales donde es la mamá la que atiende el hogar o es la abuelita, pero también hemos detectado que la mayor parte de la población beneficiaria son de la comuna 8. Tenemos niños de barrios como Enciso, de Caicedo, de Villahermosa, tenemos algunos de la sierra, donde existe bastante vulnerabilidad. El proceso de admisión es complejo para ellos porque desde agosto empezamos ese proceso de estudio de qué familias son las que realmente necesitan nuestro servicio y van a ser beneficiarias. Estudiamos sus documentos, hacemos una entrevista con ellos, revisamos su nivel de CIS-B y de acuerdo a eso determinamos en noviembre quienes ingresan el siguiente año a gota de leche. Realmente finalizando el año son muy escasos, los cupos que quedan son cerca de 70, 80, los niños que terminaron a los 5 años y pueden ingresar los bebecitos a continuar ese proceso de esa primera infancia. Y antes de despedir nuestro programa de hoy, les invitamos para que se unan a nuestro canal de YouTube, Negocios en TM, ahí se pueden suscribir y les llegarán alertas y notificaciones de los videos que subimos semana tras semana. Y en nuestras cuentas de Twitter estamos como arroba negocios en TM y en las cuentas de Twitter personales arroba juancarlos ye arroba paola rueda lópez. Y también los esperamos en nuestra página de Facebook negocios en TM, donde diariamente también ponemos información interesante y videos de entrevistas anteriores. Estes negocios, media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Este es Negocios en TM, nos vemos la próxima semana.